Música Bueno amigos, ahorita los disfrazados ya se fueron al almuerzo Así que vamos a esperar hasta que sea en la tarde Para ver la famosa entrada O sea, la entrada es donde salen bailando todos Desde un punto específico O sea, vienen bailando todos los danzantes Los negros Bueno, así serán los negros, pero los danzantes de Leyva Así que vamos a ver si bailamos ahí Pero en la entrada, ahorita Vamos a ver si almorzamos algo Bueno, como es hora del almuerzo Aquí vemos a todas las personas ya con su platito de comida Dicha comida fue organizada por los directivos del catecismo Bueno, eso me supieron manifestar Pero lo que aquí, lo que realmente me gustó Fue la unión que tienen todas las personas Esa colaboración que muestran, ese cariño Que muestra hacia su propia gente En realidad eso me llama mucho la atención, amigos Y hace que me siento orgulloso de poder pertenecer a este pueblito carajo Y ver la felicidad de todos ellos Y ver cómo celebran la fiesta con esa alegría Con esa unión Bueno, amigos, disculparán que me saqué el queridísimo y bello poncho En la cocina a ver qué clase de comida están dando Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Miren, miren aquí Están cocinando aleña, carajo, aleña El corazón está quemé, papita Ahora los perros, carajo Miren, esas papitas ¿Esto qué es? Papas Papas igual Lo de aquí Arroz Miren, miren, dónde estoy, amigos Están cocinando aleña Aleña, aleña, aleña En pleno solazo Ya, ya, ya voy Vamos a ver ¿Esto qué es? Esto parece el jugo ¡Jugo de carne! ¡Miren el jugo de carne! ¡Basta muchísimo, hijo de madre! Tengo que comer todo, carajo Ahora sí Vamos a ver en la cocina A las cocineras, a las manos Maestras ¡Perdoncito! A ver, saluden, saluden ahí No, saluden más, digo, hola, lo que sea Hola, buenas tardes Buenos días, buenas noches No, pues, que no sé a qué horas verán el video Verán de día, de noche ¿De noche? ¿De noche? Sí Bueno, miren, aquí estoy en la cocina Con todos La señora ¿Sopita de qué es? De una vaca brava ¿Vaca brava? ¿Vaca brava? ¿De una vaca brava? ¿De una vaca brava? ¿De una vaca brava? Miren, miren aquí, amigos Miren, perdoncito ya Que me pase por acá ¿Pero sacas video? Sí No, video Esto ha de salir en... Títulos, sopita de... Yaguarlocro de vaca brava Yaguarlocro de vaca brava De vaca brava ¿No hacen el aguarlocro de borrego? No Para mí Dios le pague Miren, está regal... Dios le pague Ya me regalaron Dios le pague Miren Y están cocinando a leña Miren No se mueren del calor Yo ni bien entré Ya estoy sudando Ya somos acostumbrados Bastante boda Sudando Para cuántas personas Más o menos está Para mil personas O sea La hoja que está ahí Es para mil personas Sí, sí Es para mil personas Para mil personas A ver Como usted Mil uno Bueno ya Conmigo mil un personita Bueno, vamos a ver la cadenita Lo que está hecha la cadenita Lo que reparten la sopa Ya Bueno, ya Ya vengo de nuevo Voy a repartir Voy a ver Voy a grabar por afuera Ya Ya vengo Bueno Ahora vamos a ver la cadenita Que están haciendo Miren Comienza desde ahí Bueno, ahí viene la cadenita Sonríe Vamos Aquí todo el mundo colabora Sea chico Sea grande Pero colabora Vamos Pasa Miren la cadenita ¿Qué tal está el almuerzo? Bien Ya salí sudando Es un calor Sasa adentro Miren la cantidad de aguacate que hay ¿Para cuántos te estiman los aguacates? Para mil personas Todo es para mil personas Todo es para mil personas Sí Para Madrid Está bastantísima la comida Y esto es Cebolla Está bueno para un buen encebollado Jejeje Vamos a ver Ahora sí Vengo a llevar mi comidita La carne Miren amigos La rica sopa que me regalaron Según me supieron manifestar Es de un toro bravo Sí Es de un toro del cerro Pero miren Se me hace agua a la boca Carajo Se me hace agua a la boca Solo miren Viene con un aguacatito Con sangre Con un jaguarlocro De toro bravo De toro del cerro Así que vamos a ver Qué tal está Está bueno Está bueno Buenísimo Chavales Bueno Bueno comer Así que nos vemos luego Para seguir grabando Ya Nos vemos Chao Y bueno amigos Ya terminé de comer la sopita Estaba Riquísima Qué bestia Acabé en un 2x3 Jeje No mentira Estaba además la sopa No la vacía a terminar Pero bueno Ahorita voy a ver si les presento Hay mucha música Pero ojalá me escuchen Ahorita voy a ver si les presento Los locales de comida Así que vamos a ver Uy Está haciendo un solazo Pero bueno miren Aquí están todos los locales de comida El que está ahí primerito Es el mío O sea el de mi mamá Uy Uy Ya está Ya estoy 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 Grabarás Verás grabarás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nosotros somos como muñequitas Pero con este saxaremos Eso Pero vale Vamos ¿Ves? ¿Ves? Saca Con este grabaremos Así gozaremos Con mi dedito Quiero ser aquel que tienes A ver, a ver, a ver A ti hago quedar mal Vamos a ver Me va a hacer quedar mal Díseme Vamos a ver Dime Vos dices que sabes saxar No sabes ni saxar Este si sabes tomar Hasta borrachar Nosotros no quedamos mal Sino con ellos que saben tomar Si sabes tomas conmigo Toma igual Si sabes tomas También debes saxar Este traquito humilde ¿Ves? Desde mañana solo trago ya Sabes brindar Disculpame nomás, ñaño Yo sé disfrutar Bueno, me logré librar de los negritos Bueno, ahorita vamos a ver Saluden A los locales A los queridísimos y bellos locales De comida ¿Dónde querés salir? Saluden, salud Bueno, aquí las pobres señoras Las pobres vendedoras Le tuvieron vergüenza a la cámara Y no quisieron salir Algunas se ocultaron Así como pueden ver en las imágenes Pero bueno, ni modo Lo importante es que me encontré ahí Con unos amigos Y ya están Como épocas de fiesta Trago seguro Salud, salud Salud Vamos a ver un espectáculo maravilloso Amigos, me falta entre... Me falta ver a unos dos personajes más Son estos monos de acá Tengo miedo a acercarme Porque estos hijos de madres Están con un acil Y hace rato me acerqué Y te me dieron un guano en las manos Voy a ver si es que me puedo acercar ahorita Chita madre Oigan, ustedes dos Con ustedes dos quiero hablar A ver, a ver, a ver A ver, a ver Preséntense Es que yo no sé quiénes son Cómo se llaman A ver Oye, no sé ¿Cómo llamas? John Valverde John Valverde ¿Cómo llamas? Yo me llamo Jean-Claude Van Damme Más conocido ¿Cómo? Jean-Claude Van Damme Este se llama Bruce Lee Pero Acá Acá Es verdad Es verdad Dejadame, no Yo soy El yo Que te mando País Chauta País En los dos Dejadame Te mando Y Chau Chau ¿Qué más que…? No, no, no Te mando Te mando No, no Chau No Chau 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 La puta gobiola... La puta gobiola a los tíxicos... Una puta doble... A la puta... ¡Ay, ya está! Bueno, bueno el carajo... ¡No, no! ¡Alla la cogieron! ¡Chao! 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 ¡No vieron la superncia! ¡Buena, buena! ¡Gracias amigos! ¡Gracias, gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Voy, voy! ¡Bueno carajo! Ya pudieron observar un poco de lo que son Esos queridísimos y bellos monos Y bueno amigos Ya nos estamos yendo a la entrada Ay, ya estoy medio chumado Bueno, ahorita le voy a dar a la cámara A mi primo porque yo Le voy a perder, pero bueno Así se puede ver, atrás mío al fondo Ahí está la entrada Pero bueno, vamos a ver hasta dónde Resiste este cuerpito Este osito de peluche Ay carajo Aquí estamos con la queridísima y bella Mamadanza, ahí está, salude, salude Mamadanza ¿No es mamadanza o sí? No me equivoco, no sé Así dice Así nos bautizaron Hola Este es de piña para el niño Este es de mora No, este es de uva para el niño Aprenda más Verán Ya con esto creo que ya me chumo Salud No, no, bajen Ellos quieren probar Ahí denles a ellos nomás Ya están ahí temblando ya Ahora también no pasan nomás Verás Verás más a menos tomaba Ya ahorita más nomás a pasar Para vos al niño Te gusta el trago El trago hay como mala hierba ya Para todos hay Para mí también si hay Sí Vos te que dijo que sí Le pregunté si hay para mí A ver En pleno video Que no veré una No pues Yo quiero No dijeron que sí hay para mí A ver Vamos a ver si es verdad lo que prometió Quedó grabado en mí ¿Qué tal ya va a hacer carlos? Hola A ver A ver A ver Vamos a probar Está bueno Está buenísimo Buenísimo Vamos a la entrada Que ya mismo va a comenzar esta tontera Bueno amigos Aquí ya comienza la famosa Entrada de la cual les he venido hablando Comienza con el tradicional baile de los danzantes Ya mismo se unen las mamadanzas Y los danzantes se ponen sus cabezas Ya van a ver Por ahí voy a ver si entrevisto a algún señor que me explique Qué es eso de las cabezas Que la cual se ponen Y bueno Vamos a ver en qué estado me encuentro yo también Porque ya estaba medio echumadito ¿Qué significan las cabezas? ¿Qué significan las cabezas? Las cabezas son tradiciones danzantes El sol La luna Como verán El sol Acá está el sol La imagen de niño Y el danzante Aquí va a ser el danzante La cabeza Es una tradición cultural de nuestro Interreime Se llama aquí En Cusubamba Cusubamba Rumitincha Interreime Esa es una tradición cultural En las fiestas navideñas Hacemos una tradición Fiestas navideñas Haciendo Del niño Jesús Gracias Es mi estimado Muchas gracias Muchas gracias Oigan Sinceramente a mí Ya ha prohibido hacerme chumar Ven como estoy buscando trago No, no mentira Es broma La señora que ven ahí Está repartiendo trago Porque ella es una especie de Priosta Ahí Es por eso que está regalando trago A todos los asistentes Y en eso me está regalando a mí Por estar grabando ahí Y bueno Fuera que fuera algún Trago suavecito Lo que estaba dando Era puro carajo Era puro Por eso es que ya estoy ahí Con una cara de felicidad ¿Hasta dónde vamos? Aquí está la famosa Entrada del danzante Como pueden ver aquí Bueno, vamos a ver A mí me dieron un poco de trago A ver, a ver ¿Hasta dónde resisto? Porque ya estoy medio chumar Miren amigos Aquí ya estoy feliz Ya Ya comencé a repartir El trago a cualquiera Bueno ya Como era fiesta Ya pues ya tocaba disfrutar De esta vida lota Aquí ya estoy feliz ya Miren esa alegría que tengo Carajo carajo Aquí la entrada ya comienza Con el baile tradicional De los danzantes Y yo también Ya me puse a bailar A ver Ya estaba feliz ya Ya estaba alegre Y con dos peladitas Vean nomás Y lindo ese huambra Lindo carajo Lindo lindo Un placer Un placer Vamos a ver Luis Ero Bueno, disculparán amigos Aquí ya estaba en ambiente Ya estaba feliz, ya estaba En modo fiesta Por eso es que estoy ahí alegre saltando De esta vida a la otra y bailando, carajo Como que si la vida se fuera a acabar Y de eso se trata, ¿no? Vivir este día Como si fuera el último, carajo Lo que hace los tragos, ¿no? Ya ni bailar puedo, miren Como estoy ahí De esta vida a la otra sin poder moverme Bonito Pero bueno, lo importante es disfrutar de la fiesta ¡Adiós! ¡Ey! 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 Bueno, y esta entrada va de largo, o sea, ahorita recién estamos comenzando, pero ya estoy entrando en ambiente, o sea, ya me estoy chumando por el trago que estaba andando, pero bueno, no importa. La cuestión es que la entrada va hasta la iglesia, y de ahí estaba a una hora sería, al paso que íbamos, no, a unas dos horas, pero bueno, grabamos hasta cuando poder, porque mi cámara le di a mi primo, y él se encargó de grabar, porque yo ya estaba malito, y estaba ya en el baile, como ustedes mismos ven, ya estaba ya bailando de esta vida a la otra, y lo que pueden observar es cortesía de mi primo, lo que él alcanzó a grabar, bueno, hasta donde él también alcanzó a grabar, Porque a él también le estaban atacando el trago, como estaba grabando, y él también ya se iba chumando, hasta que llegó el punto de, que él también ya, se metió a la, al baile, yo que le veo al lado mío bailando, jalado a la cámara, pero bueno, ya ni modo, grabamos hasta donde pudimos, y espero que comprendan amigos, de no haber podido grabar hasta el final. ¡Gracias! Bueno, por aquí es hasta donde aguantó mi camarógrafo grabándome, y ahí estoy yo, ve, ya estoy feliz ya, ve, dale bailando. Bueno, esa es vida, carajo, chulla vida que se tiene. Y aquí va concluyendo este video amigos, que bestia, como he disfrutado ahí, bueno, siempre al último está lo mejor en toda fiesta. Y bueno amigos, hasta aquí ha sido todo el video del especial de navidad de mi pueblito, espero hayan conocido algo nuevo, de cómo se celebra la navidad de mi pueblito, espero hayan conocido las costumbres, las tradiciones, de toda mi hermosa gente de ahí, de mi querido y bello páramo. Bueno amigos, solo quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado en este 2019, gracias a ustedes pude cumplir unos sueños increíbles que tenía aquí en YouTube y en TikTok, por supuesto. Pero bueno, en serio, muchas gracias por tanto apoyo amigos, no saben la emoción que yo siento hasta ahorita, de poder haber alcanzado esas metas, sinceramente me siento muy feliz amigos. Todo esto es gracias a ustedes, y bueno, sin más que decir, quiero mandar unos saluditos a unas personitas de Instagram, que me escribieron ahí, mandándome la captura de la suscripción, las que se suscribieron a mi canal. Así que, quiero mandar un saludo a... Bueno, esas son algunas de las personas... A las cuales avancé a tomar capturas, había más, pero como cada día me llegan mensajes, no los encontré, estos son los que más o menos ahí les tomé capturas. Bueno, a los que no les alcancé a saludar, disculparán, ha sido un gusto y un disgusto, pero lastimosamente estos hitos de peluche se tienen que ir a hacer deberes ahorita. Y bueno amigos, nos vemos en otro video, con otro tipo de contenido, por este mismo canal, y con este mismo personaje. Nos vemos amigos, cuídense mucho, los quiero. Chau.